Comenzó un proceso de negociación para que se entregaran, para que se entregaran, es verdad, comenzó un proceso de negociación, se les dijo que el presidente Nicolás Maduro había dado órdenes de resguardarle la vida, eso está como se llama, señalado por ahí, inclusive grabado. En ese laxo de 4 de la mañana a 11 y 20 más o menos, nunca dejaron de disparar ellos contra la gente nuestra, nunca con la gente del FAE. Luego llegó el refuerzo de la Dijecín, llegó el refuerzo de los comandos del mar, llegó el refuerzo de la Guardia Nacional, pero fueron 22 que fueron nada más, y fueron recibidos a plomo limpio. La zona como estaba no le permitía a esta gente salir de ahí porque ellos hubiesen querido salir, pero no les permitía.